Horóscopo para Virgo, feliz inicio del mes de abril. El mensaje que hay para ti este día lunes te habla de la carta de la templanza. Y mira, podría este día lunes estarse reflejando tu vida en base a acciones que has tomado y decisiones que has tomado en momentos anteriores, ya sea el año pasado o de este fin de semana. Porque te habla aquí de un karma que va a estar dándote vueltas, así que podrás identificar si esto es bueno o es negativo. También te indica que tienes que tener un buen balance en cuanto a tus emociones. Dicen que hay personas que este lunes tratarán de sacarte de quicio. No permitas que eso suceda. Mantente siempre en una manera de actuar balanceada y estable. El día martes, la carta que sale para ti es la carta del 2 de oros. Estás tratando de hacer mucho más de lo que te corresponde. Y estás tratando de balancear en tu vida cosas que ya están siendo muy pesadas. Es momento de que te quites ese peso de tus espaldas para que puedas avanzar y llegar a la meta que verdaderamente te corresponde. No hagas el favor ni el trabajo de nadie.